La Bolsa de Valores es un mercado abierto en el cual se negocian diversos instrumentos financieros que permite la interacción entre oferta y demanda. En algunos casos, esta dinámica no funciona adecuadamente y no se presentan las condiciones para que las transacciones se den de forma fluida, lo cual termina generando lo que conocemos como baja liquidez. Cuando esto sucede, la diferencia que existe entre las ofertas de compra y venta de estos activos es muy grande y por tanto es más difícil que compradores y vendedores se encuentren en el mercado y lleven a cabo una transacción. Ahí es cuando entran los formadores de liquidez. Un formador de liquidez es un intermediario que se encarga de cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de un activo en particular. ¿Cómo lo hace? Poniendo a disposición del mercado puntas de compra y de venta de forma constante, lo cual favorece la liquidez y disminuye la volatilidad. Por ejemplo, en un momento específico, la diferencia entre la mejor intención de compra y la mejor intención de venta puede ser muy grande, lo que impide que se pueda dar una transacción o obliga a que alguna de las dos partes tenga que cambiar su intención de precio drásticamente. El formador de liquidez se ubicaría en el medio, disminuyendo la brecha y facilitando la transacción. Con la intención de promover el interés de los inversionistas en sus acciones y mejorar las condiciones en las cuales éstas se negocian, Grupo Sura contrató un formador de liquidez para la acción ordinaria y preferencial. A través de este mecanismo, buscamos contribuir a mejorar las condiciones de formación de precio y profundidad de ambas acciones, así como reducir la volatilidad de éstas en el mercado, beneficiando a la compañía y a todos nuestros accionistas. Gracias. 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 Gracias.